Ya reparto de horno tiene su son Ya reparto de horno tiene su son Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Tan alegre, tan bonito y tan lleno de alegría Si señor, como no, ya reparto de horno tiene su son Ya reparto de horno tiene su son Este es un lugar decente y de familias honradas Este es un lugar decente y de familias honradas Por eso es que a mí me agrada cantarle a toda esa gente Si señor, como no, ya reparto de horno tiene su son Ya reparto de horno tiene su son Come, come, mayito, a comer Ya reparto de horno tiene su son No, no, ya reparto de horno tiene su son 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 Ya reparto de horno tiene su son